DJ Remy produciendo Me desperté, imaginando que en mi cama te tenía Y me encabroné, cuando me di cuenta que te extraño todavía El tiempo pasa y yo sigo solo Pensando en ti, ya no me controlo Otra como tú, puede que no coincida Es que yo fuera a ti Si te tome la que me cambiaste No seas bien, ya no olvídate Tentro vivir y me doy por ti Pero yo no era así Desde tú lo que me cambiaste No sé si ya te olvidaste Ahora te lo trago mejor por ti Mami, ya no era así Desde tú lo que me cambiaste Desde tú lo que me cambiaste Ahora te lo trago mejor por ti DJ Remy produciendo Yo creo que BK Remy produciendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.